En el hospital del país, grupos de madres y niños centroamericanos pidieron que paren las deportaciones. Los inmigrantes visitaron congresistas con la esperanza de que puedan ayudar a evitar los casos de separación familiar. Claudia Oceda habló con algunos de los indocumentados y nos trae sus dramáticos testimonios. La inmigración no fue digno ni tan siquiera de los oficiales. Uno por uno fueron los testimonios de madres y niños centroamericanos. Después pasamos a la casa hogar y ahí estuve 12 días. Joel recuerda lo que pasó cuando lo arrestó inmigración. Fue algo duro porque recuerdo todo lo del pasado y fue muy duro. ¿Me entiendes? Esas cosas tristes. Ahora está con su mamá pero espera su deportación. Rebeca también es madre y está a la espera de lo mismo. La verdad yo no sé ni qué hacer. Si a mí me deportaran ahora a El Salvador, yo sé que lo único que voy a hacer es a morir. Niños centroamericanos acompañados de sus padres vinieron a la capital para poner presión para que terminen las redadas que comenzaron a principios del año. Fue lo más emocionante de mi vida como madre que iba a ver a mi hijo. Jeiso recuerda el momento que volvió a ver a su hijo después de 10 años de estar separados. Lo dejó de seis meses de nacido y lo mandó a traer con la ayuda de un coyote porque las pandillas juveniles en El Salvador querían reclutarlo y le pegaron. Me quemaron la mano y me quemaron la espalda y eso me dolió mucho. Hoy gracias a una ley de protección de víctimas de tráfico están bajo amparo político y fueron a visitar congresistas para abogar por quienes no tienen documentos. Estos niños y sus madres esperan que sus testimonios le hayan tocado el corazón al gobierno, aunque la administración Obama continúa dando señales de que estas deportaciones no se detendrán. Ayer el secretario de Seguridad Interna Jay Johnson indicó que el cruce de indocumentados en la frontera con México llegó a su nivel más bajo en el año, pero indicó que eso no quiere decir que reducirá sus operaciones de seguridad fronteriza. Activistas condenan las recientes deportaciones, lo califican como tácticas de miedo. Familias se sienten forzadas a salir. Yo creo que este país debe de tener los mecanismos necesarios de protección y no deportación.